Gracias, señor. ¿No sé? Ya, cuente conmigo. Este audio filtrado en redes sociales donde dos funcionarios de la gobernación de El Oro hablan sobre presuntas recaudaciones de dinero a propietarios de bares a cambio de no realizar clausuras hizo que la primera autoridad provincial tome acciones. Sobre estas situaciones ambos funcionarios ya no son parte de la gobernación de El Oro. El día de ayer precisamente se recibió las respectivas separaciones de ambos funcionarios y cada uno deberá responder por sus actos. Uno de los involucrados, el ex comisario de policía de la parroquia Puerto Bolívar salió al paso de las declaraciones del gobernador aduciendo que no lo removieron sino que renunció al conocer de las irregularidades al interior de la intendencia. Bueno, el motivo principal de mi renuncia es voluntad propia, pues no, voluntad propia por no exceder a este tipo de situaciones y actos de corrupción. El ex funcionario junto a su abogado denunció que el ex intendente de policía le estaba induciendo a recolectar considerables sumas de dinero a los dueños de establecimientos de diversión. Pero a mí fue directo, que pida la cantidad de 500 dólares por local. El gobernador indicó que no existen denuncias de las personas perjudicadas, en este caso los dueños de bares, a quienes hizo un llamado a denunciar este tipo de actos de corrupción para poder sancionar conforme a la ley a los culpables, informó Richard Ceballos.